Hola, hola, ¿cómo andamos? Yo ando por aquí. ¿Qué creen que ando haciendo? Cortando quelites. Voy a hacer una pasta de quelites. ¿Conocen la pasta de quelites? Es muy, muy rica y muy saludable, totalmente saludable. Bueno, pero no les voy a dar una receta de cómo hacer una pasta de quelites. Solamente les quiero mostrar que ya tengo quelites listos para consumir. ¿Les recuerdan aquel primer video de quelites? Creo que hace como un año de ese video y ya no le di continuidad porque solamente me nació una plantita, la cuidé, la cultivé. Y cuando ya estaba grandecita, no prosperó, pero sí dio unas espillitas, que es donde va la semilla. Y pues como no le miraba mucho futuro, la corté y ya saben que todo lo que corto en mi huerto yo lo guardo y lo composto para el siguiente año. Pues, ¿qué creen? Miren, este año llené todas estas macetas, las llené de esa tierra compostada, las llené para plantar chiles y tomates. Y cuál es mi sorpresa, que a los pocos días de haberlas empezado a regar y eso, de haberlas llenado, que miren qué hermosa paloma está ahí. Quiero mostrar, ay, ya voló. Quiero mostrárselas, se quería mostrárselas, qué bonita. Hay muchas y vienen a comer las semillas de los girasoles. Bueno, volviendo al bledo, este es un bledo, este tipo de quelite es un bledo y resulta que llené las cubetas estas, las macetas para poner chiles, tomates y eso. Y ahí va la semilla de la espillita de esa planta de quelite que no creció mucho, pero sí dio estas espillitas. Miren, esas son las donde dan la semilla. Y pues aquí obtuve quelites y ahora sí a cocinarlos. Cuéntame qué tipo de quelites te gustan, si los consumes o qué tipo de quelites hay en la región donde tú vives. Estas, miren, como ven, pues el quelite no es difícil de cultivar. De hecho, es una maleza. Los agricultores, pues la quitan esa, ¿no? Le ponen, como nacen grandes cantidades en el campo, pues le aplican líquido. Le aplican un herbicida para que se queme y ya no, ya no le dé tanto problema porque le quita energía a las otras plantas. Es una maleza, pero yo aquí la he cultivado porque en México la venden, esta la venden las marías, las señoras que traen del campo fruta y todo eso y venden en las banquetas o en los puestecitos. Ahí venden bolsitas de quelites, pero aquí yo no encontraba por ningún lado. Encontraba verdolagas, otro tipo de plantas, pero nunca está el bledo. Es muy rica la pasta de bledo y por eso fue que alguna ocasión, miren, ahí están las semillitas. Alguna ocasión que una nació solita por ahí, alguna semilla que el viento voló o algún insecto, algún ave trajo esa semilla. Entonces, a partir de ahí yo obtuve semillas de bledo. Y quise mostrarles porque en el otro video me han hecho preguntas y qué pasó con tus quelites y que no sé qué. Y pues por eso quise mostrarles que ahora sí obtuve quelites y como vieron ya mis plantas tienen espigas. Las voy a dejar que sequen, ya que sequen esas espigas, ahora sí voy a sembrarlas de forma controlada. Esta vez no, porque yo esparcí toda la tierra compostada. Una en las macetas y otras por todo el huerto, así que nacieron por todos lados. Pero ya para el próximo ciclo ya tendré semilla y podré sembrar yo de forma controlada en qué área quiero que estén. ¿Qué se come del quelite? Las hojas. Los tallos tiernos también, pero generalmente las hojas. Busquen por ahí mi canal, si puedo les voy a dejar por aquí el enlace del video donde yo ya cociné esos quelites. Que tengan un excelente día.